Muchacha que le baila y llora sin decir por qué y en tus pupilas se ve un amor entristecido que por amor perdido te recuerda al chamamé Música ¡Oh, sí, no! 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 Música 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 Por eso voy a bailar toda la noche Música 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 Pero una persona jugó con dinero lo que yo más quiero Te di mi cariño y un montón de sueños Pero una fortuna y un montón de lujos se alejaron de mí Maldito dinero, maldito dinero Te llevas en todo mi vida, mis sueños Llorando de pena, porque ya no es mía Llorando de pena, muriendo de amor Maldito dinero, maldito dinero Te llevas en todo mi vida, mis sueños Llorando de pena, porque ya no es mía Llorando de pena, muriendo de amor Maldito dinero Maldito dinero, te llevas en todo mi vida, mis sueños Llorando de pena, porque ya no es mía Llorando de pena, muriendo de amor Maldito dinero, maldito dinero Llorando de pena, muriendo de pena, muriendo de amor Dime Blanche, yo quiero ser tu ángel, como automante, la lluvia que moja tu cuerpo, dime que vas por dentro Me queredeo, Eva, me queredeo ¡Cantela usted, cante! Me trocha el corazón en mil pedazos, me siento solo como una pluma en el aire Aunque me sirva la vida en este mundo, si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando estaba gritando de placer, jamás notaba que una madre a lo primero Porque Diosito se echó a mi pobre madre, y una madre no se compra con dinero No se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mi puñado de oro La bendición y el cariño de mi madre Que su sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque la lloro tarde Porque la lloro tarde Fébele, Eva, fébele Porque la lloro tarde ¡Cantela usted, cante! ¡Cantela usted, cante! ¡Cantela usted, cante! Y una madre no se compra con dinero No cambiaba ni por mi puñado de oro ¡Si por mi puñado de oro! La bendición y el cariño de mi madre En sangre miva son las lágrimas que lloro Porque es inútil, porque ya la lloro tarde Porque la lloro tarde, porque la llore tarde Seguimos, seguimos, eh Con Eva y su chaval Así no vas, así no vas, compa ¡Ay, que no aflojala, amigo! ¡Bota y tango, bota y tango! ¡Para que lo baile la compañía, eh! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vengan, vengan, 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 vengan El ritmo de Julia! ¡Arriba déjame! ¡Vamos! ¡Pégale, pégale! ¡Estaremos salvados de Jumila! ¡En el secundio de Candela! ¡Una cunda, cunda! ¡Báilelo, báilelo, báilelo! ¡No la afloque, no la afloque! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Báilelo, báilelo! ¡Báilelo, báilelo! ¡Báilelo! ¡Báilelo, báilelo, báilelo! ¡Báilelo, báilelo! ¡Ven a mí me bailará, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Go! ¡Go! ¡Me tiene dedo, él va a meter dedo! ¡Venga, dice! ¡Así nomás! ¡Vámonos más! ¡Oh! ¡Venga, aquí! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí nomás! ¡Porque la promesa de un padre de amor no se olvida nunca, compa! ¡Vamos! ¡Dice así! Yo soy aquel Que no sabía de que ella me amaba ¡Sí! Cuando bailando conmigo dijiste que me amaba Pero pasaron los meses que yo te esperaba Cuando pasaron conmigo dijiste que me amaba ¡Vamos! 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 Perdóname por favor, pero no lo esperas Desde que me dijeras tú tan dulce palabra Ahora yo quiero pedirte, recuerdo que guardé No voy a dejar mi familia la promesa no padre ¡Sí! ¡Sí! Porque quise correr copa En este viaje dejando mi barrio Un beso al viernes me abrió A mi serrón Que te vayas a ver, que te vayas a ver Decía la gente Que vuelan muy pronto dijo Mi pequeño hermano Pasaron los días En un barco me llevaron Y quise correr, correr y correr Y no me dejaron Me pusieron un fusil Metré en mis manos Dejé correr, correr y correr Y no me dejaron Y no me dejaron Y no me dejaron Mis piedras gordas Y no me dejaron Y no me dejaron Y debat Read Lesantal Yabogen Y Y fuerte Y N Fue una presionaza de tu super jet Que si ya no hubiera sin amado, pasan los pies Que feliz seas, que feliz seas, gritaba la beca Con la emoción, los ojos y caras en la cabeza Y quise correr, siempre charla entre mis brazos Dos ruedas de goma me impidieron lograrlo Go, 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 go Go, 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 go Gracias por ver el video.